En equipos de riego hay una empresa el líder en la región, CEFAR, con una amplia experiencia probada a campo para garantizar su inversión en riego. CEFAR, venta de repuestos, el mejor asesoramiento técnico y servicio post-venta. CEFAR, tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758, sin zacate. Seguimos el mundo agro y como habíamos anticipado, ya se ha presentado en conferencia de prensa el Congreso de Ingenieros Agrónomos, que con diversas metas y por sobre todas las cosas, la responsabilidad profesional, tiene como eje precisamente este encuentro que se va a concretar los días jueves 6 y viernes 7 de agosto. Para conocer más detalles de este encuentro, la siguiente nota vinculada al Congreso de Ingenieros Agrónomos. Desde hace ya 68 años, la Sociedad Rural de Jesús María viene acompañando a la región con compromiso y buena predisposición, generando instancias por doquier. Su proyección es la vigencia en el norte cordobés. Remates semanales, ciclos de capacitación, actividades hípicas y la gran exposición. Rural de Jesús María, porque más que un sector, somos parte. Bueno, Sergio, como responsable de la federación, junto al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, participando de este evento, por supuesto. Sí, más vale. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias está integrada por todos los colegios y acompañamos la actividad que ellos desarrollan y sobre todo actividades como esta, que es un congreso, un lugar donde podemos debatir, donde podemos intercambiar, donde podemos opinar, donde podemos volcar todas las miradas. Nosotros siempre promovemos, instamos a que los colegios participen, no solamente los agrónomos, sino también nosotros vamos a convocar a todos los colegios, digamos que se sumen habitualmente para estos congresos, las autoridades de los demás colegios o algún miembro de los demás colegios, acompañan en el evento, en la apertura, y en los debates también, porque me parece que los temas ya hoy en día es muy difícil abordarlos desde una sola óptica, entonces requieren la integralidad de la mirada de un campo mucho más amplio de profesiones. Por lo tanto, nosotros siempre somos partidarios de invitar, de participar a todos los actores, a todos los actores que intervienen en un campo problema, y eso implica, digamos, que el conjunto de los profesionales también nosotros los vamos a participar, los vamos a invitar, pero también vamos a acompañar, digamos, un hecho importante como lo que viene haciendo el colegio, digamos, en tantos años, digamos, por el octavo congreso, digamos, le han dado una continuidad, no solo una continuidad, sino también han impregnado una impronta muy fuerte, digamos, que estos congresos ya las provincias vecinas también ya lo llevan adelante, lo lleva la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos en los años PARE, realizan ellos su propio, digamos, el nacional, digamos, entonces me parece que se dio una dinámica de debate, de discusión, y que no solamente se mira la cuestión técnica, digamos, nosotros tenemos muchas instancias de discusión técnica, pero pocas para reflexionar de temas que son más generales, la problemática ambiental, la problemática de lo urbano, lo periurbano, problemas que tienen que ver, digamos, con la inserción también de los profesionales, pero también con el resto de la sociedad, porque si no, muchas veces los profesionales pecamos de mirarnos el pupo, digamos, ¿no es cierto?, y mirarnos, no solamente nuestra problemática, digamos, entonces esto nos da la posibilidad de dar un campo de visión mucho más amplio. Por eso, hoy más que nunca, un evento como este abre a la participación y a la comunión de todos, ¿no?, no estar solos. Sí, bueno, eso es tremendamente necesario en estos tiempos, claro, estamos en un momento complejo, y donde las miradas de todos los actores es importante, digamos, nosotros recién se comentaba las jornadas provinciales de suelo, nosotros ahí tuvimos la mirada de todos los actores que intervienen en un tema que empieza a ser nodal en toda la discusión, empieza a ser, digamos, hace años que es, digamos, pero empieza a emerger como problema, lo empezamos a evaluar, no quiere decir que no haya estado el problema, y lo miramos desde el conjunto de los actores, participaron los productores, las asociaciones de productores, los consorcios camineros, los ingenieros, todas las profesiones, digamos, entonces me parece que uno debe ir abordando de esta manera, digamos, los problemas de la sociedad, con una mirada mucho más amplia, más allá de los profesionales o de una sola profesión, digamos, ¿no? Ingeniero, muchas gracias, y nos vemos entonces en este evento del 6 y 7. Perfecto, ahí vamos a estar. Sí, los temas siempre tratamos de que en los congresos se tomen los temas acuciantes, preocupantes, los coyunturales también, pero más que todo que atañen siempre a nuestra profesión, no nos tratamos de ir por otros costados, a la cual no, siempre lo que interfiere con nuestra profesión, ¿qué papel tiene que tener el ingeniero agrónomo en el campo, el ingeniero agrónomo urbano, como en el caso este, de esta edición del octavo congreso, ¿qué papel tiene el ingeniero agrónomo? ¿Cómo tendría que ser su actitud para discutirlo, para crear cosas nuevas, para tratar de aminorar otras formas que en una de esas pueden ser uso y costumbre en estos quehacer profesional, y para que nuestros educadores, los que nos formaron, las máquinas de hacer ingeniero agrónomo en la facultad, puedan tener nuevos factores para crear cosas nuevas y poder así guiarnos mejor. Este año es un año donde se cumplen las 8 ediciones del evento, ¿ha ido creciendo en la participación, en el compromiso de los ingenieros agrónomos en participar de este evento? Sí, exacto, exacto, fue creciendo a la vez que cada vez se fue adhiriendo, absorbiendo hacia toda la formato de la idiosincrasia productiva, como fue creciendo también la producción, ¿no? Nosotros somos un actor principal dentro de lo que es el crecimiento productivo del agro argentino, de la ganadería argentina y así de toda producción en la cual la parte biológica y económica tiene injerencia, ¿no? El ingeniero agrónomo, la verdad que tiene una amplia paleta de incumbencia o de actividades reservadas al título que hace que por ahí nos perdamos actividades laborales creyendo que solamente, como decíamos recién, es soja y vaca y no es tan así porque tenemos una paleta de incumbencia bastante grande y tratamos de no solamente preservarla, sino tratar de que se desarrollen los colegas. Nosotros como comunicadores del sector notamos que cada vez el desafío es más grande de los ingenieros agrónomos porque se avanzan en temas más delicados como los ambientales, como los temas técnicos que ya no van más, nos parece el ojómetro del productor, el más o menos, sino que cada vez son más exactas las dosis, los tratamientos, las recetas. El desafío es así como lo vemos nosotros que cada año es más delicado. Exacto, exacto. Gracias a ese desafío de desarrollo tecnológico, hoy ya hablamos o en una frase se nombra más la palabra ambiente que lo que es agroquímicos en otros tiempos. Hoy ambas tienen muchísimo que ver porque es el profesional ingeniero agrónomo el que respalda, cuida, el custodio, no solo del tema ambiental, sino el otro medio ambiente que es el suelo, el suelo donde pisamos y el suelo que forma parte del techo de otro mundo. Así que todo lo que es agroquímicos, biológicos, lo que es plantas, interacciones, plantas, suelo y el ambiente es donde estamos nosotros tratando de errar menos y producir más para que sea más sustentable hacia el suelo humano, o sea, todos nosotros y los que vengan, porque siempre lo pensamos en acción de futuro, porque hoy sea productivo o hermosamente rentable, no quiere decir que de pronto nuestros hijos puedan lograr el mismo beneficio, entonces tratamos de que sea sustentable, productivo y amigable con el medio ambiente, hoy todos los sistemas tecnológicos, sino que también en el futuro. Te podríamos decir que tenemos la solución que necesitas desde tu siembra hasta tu cosecha, o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agro Empresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Y ahora en Mundo Agro nos vamos a la pausa en instantes, nada más, tenemos un nuevo testimonio, en este caso el resultado del remate de Consignaciones Córdoba aquí en la Sociedad Rural de Jesús María. La pausa, ya volvemos. Anticipate y ahorrá, ya comenzó la venta de stands para la Expo Rural de Jesús María, a realizarse del 9 al 13 de septiembre. Conoce los descuentos y beneficios pre-venta entrando a srjm.org.ar. Expo Rural de Jesús María, oportunidad única para exhibir tus productos ante más de 30.000 personas. ¡Contáctanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!